Hemos invitado al fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Abajato, que lo hemos visto lidiando en numerosos casos que tienen que ver con el caso Abajato en general. Ahora está lidiando con dificultades en su institución. Fiscal José Domingo Pérez, muy buenas tardes. Gracias por estar en RPP. Gracias por la invitación. Hemos recibido un comunicado en el curso de los últimos minutos, firmado por una colega suya, solicitando una junta mañana, una junta extraordinaria, de los fiscales provinciales de Lima Centro, mañana a las 11 de la mañana. ¿Qué nos ha llevado a solicitar esta junta? ¿Qué quieren obtener de ella? Bueno, en el transcurso del día de hoy, y entiendo que se va a llevar a cabo el día de mañana, hay la preocupación de los distintos fiscales, no solamente de Lima, sino de todo el país, de lo que viene ocurriendo en el despacho de la fiscal de la Nación, como consecuencia de esta grave denuncia que involucra al asesor principal de la fiscal de la Nación y los otros componentes del despacho de dicha fiscalía, que incluso, como se ha dado a conocer a través de los medios de comunicación, involucran directamente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, la preocupación es legítima, es una preocupación que tenemos los fiscales. No podemos laborar en condiciones en las cuales no sentimos una garantía para el respeto a la autonomía e independencia. Y quiero que plantean entonces, porque sabemos de usted que ha solicitado a la señora Benavides que ella renuncie en beneficio de la institución de la que usted y ella son parte. Bueno, yo no puedo obligar a mis colegas a que tomen una posición similar. Entiendo de que esta posición también la han adoptado los señores fiscales supremos, integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Los dos, porque la tercera es ella misma. Entiendo que esto va a ser recogido por la Junta Nacional de Justicia. Esperemos que en las próximas horas se tome una decisión, no solamente respecto a la señora Patricia Benavides, sino también respecto al jefe de la Autoridad Nacional de Control. Y el señor Fernández Gérez. Sí, se ha hablado poco de él y sin embargo juega un rol central, ¿no? Sí, en horas de la mañana le dijo a usted el fiscal Rafael Vela que él viene a ser como la especie del brazo armado de lo que viene a ser esta organización criminal, en donde se ha identificado a la cúpula que está en la institución y que son hechos de gravedad significativa, porque estamos hablando de la compra de votos. Recordará usted que hace algunos años ya ha habido casos similares en los cuales ya ha habido sentencias judiciales condenatorias. El caso conocido como los Avengers, en donde se ha condenado a Kenji Fujimori, congresista, Luis Ángel Bocángel, congresista, y otros más, por la compra y venta de votos de la función parlamentaria. En este caso... Para conseguir el indulto de Alberto Fujimori Padre, ¿no? Este caso tiene similares connotaciones en las cuales lo que nos ha mostrado la fiscal Marita Barreto solamente es la cúpula que está en la institución de la fiscalía. Pues falta ver quiénes son los demás integrantes o con quiénes más se ha relacionado esta cúpula dentro de la fiscalía. De acuerdo. Ahora bien, ¿cómo han hecho para actuar con tanta discreción en el equipo especial del que usted forma parte? Porque esto parece haber sorprendido naturalmente a los actores políticos, al Congreso, a la opinión pública, y a la fiscal de la nación relativamente. Te digo relativamente porque por alguna razón misteriosa a las tres de la mañana hoy seguía trabajando y tomando decisiones escritas, ¿no? Bueno, eso de que haya tomado decisiones en horas de la madrugada resulta bastante sospechoso y contradictorio. Nadie se reúne en instalaciones públicas en horas de la madrugada para tomar decisiones. Esto tiene similares características a lo que ocurrió en el caso de Pedro Chavarri, se acordará usted ya hace algunos años, en los cuales ingresó a su oficina con conocimiento de que había una resolución judicial de allanamiento para deslacrar la oficina que estaba sellada y retirar evidencias importantes para el caso. ¿Y si podría uno creer que la señora fiscal estaba ahí con algunos de sus colaboradores para retirar evidencia documental u otra informática? Entiendo que eso debe conducir la investigación con las cámaras de registro de video, determinar quiénes son las personas con las que se ha reunido la fiscal de la Nación, entendemos que una de ellas es la fiscal superior Marina Mendoza, que es la designada en reemplazo de fiscal Rafael Vela para conducir el equipo especial a Bajato. Por lo tanto, yo creo que las investigaciones que está realizando la fiscal Marita Barreto tienen que conducir a esa línea. ¿Cuál ha sido la participación de los demás fiscales que la fiscal de la Nación convocó en horas de la madrugada y cuál fue el propósito? Los hemos visto posando cuando durante el acta de sujeción, más o menos, rodeando a la señora, decir que todo esto era una, en realidad, patraña y que ella es impecable. La hemos visto hablando no sola, con la autoridad que da la cara sola, sino rodeada de fiscales. Bueno, me va a disculpar esa apreciación. Solamente se encuentra la fiscal Marina Mendoza como fiscal superior. Había muchos comedallas y yo no los he interpretado. Yo le interpreto en todo caso. No había ninguno del selecto grupo de fiscales superiores que suele rodear a la fiscal de la Nación en estos eventos. ¿Quiénes eran todas estas personas? Son las 20 personas. Fiscales de menor jerarquía. No están los fiscales ni sus premios ni los fiscales superiores que suelen rodear a la fiscal de la Nación acompañándolo en esta clase de eventos. Solamente está esta persona, la fiscal Marena Mendoza, Marena Mendoza, que es, mire, la casualidad, la persona que se está evidenciando de mayor confianza o cercanía de la fiscal de la Nación, toda vez de que ella es la nombrada para conocer estos casos lamentables de los decesos de compatriotas como consecuencia de las protestas de diciembre y enero pasado y que ahora es designada para que conozca el caso Lava Jato y está presente en horas de la madrugada en el despacho de la fiscalía de la Nación cuando ya existía una resolución judicial que ordenaba el allanamiento y la detención de su principal asesor. La fiscal de la Nación está obligada a dar una explicación cuando decide remover a la fiscal Barreto y creo que remitirla a una función relativa a los derechos humanos y a la interculturalidad. Si he comprendido bien, para eso ha sido designada ahora Marita Barreto cercada del equipo especial. Bueno, toda decisión ahora tiene que ser motivada. Existe una corte, perdón, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de la motivación de las resoluciones fiscales para la remoción o cese de los fiscales tanto titulares como provisionales y a consecuencia de la remoción que hizo la fiscal Betsaber Revilla que estaba conociendo la investigación de la hermana de la fiscal de la Nación, creo que es de mayor obligación que la fiscal de la Nación dé cuenta por qué decidió remover a la fiscal Marita Barreto y sobre todo permítame incidir cuando ya tenían conocimiento de que existía una resolución judicial de allanamiento y detención. ¿Desde qué hora tenían conocimiento de eso? Bueno, eso es lo que tienen que determinar las investigaciones porque queda claro de que han actuado con el objeto de eliminar, ocultar o borrar evidencias toda vez de que cuando han ingresado los distintos equipos policiales durante la madrugada ellos ya estaban en esos locales ya se habían retirado e incluso el asesor principal Jaime Villanueva se había internado en una clínica y había sido cesado en su función. Todo lo que da a entender que la fiscal de la nación tenía conocimiento de lo que se iba a ejecutar y que creo que pone entredicho legítimamente la permanencia de la fiscal de la nación en ese cargo. ¿Con qué garantía el día de mañana cualquier fiscal va a cumplir una labor en la fiscalía en cualquiera de las dependencias? Sobre todo en esta clase de equipos especiales o fiscalías que ven casos de relevancia nacional. ¿Con qué garantía? No tenemos ninguna garantía de independencia o autonomía. La señora fiscal lo que ha dicho es que ella garantiza la lucha contra la corrupción de Odebrecht y demás y ha sugerido que los fiscales que venían actuando en ese campo entre los cuales usted es una figura eminente y notoria aparentemente considera que no han dado resultados. No lo ha dicho explícitamente pero aparentemente esa es su opinión. Yo soy la garante de la lucha contra la corrupción y por eso me quieren sacar para que sigan fiscales remolones que dejan pasar el tiempo y que no condenan a nadie. Bueno, lamentable la posición que entra la fiscal de la nación. Actualmente estamos en juzgamiento en los distintos casos del caso Lava Jato. No hay investigaciones las investigaciones han sido concluidas nos encontramos ¿El caso Toledo forma parte del caso Lava Jato? Claro. ¿Pero es Ecoteva? El caso Ecoteva y el caso de la interoceánica y los pagos recibidos a Toledo es parte también del caso Lava Jato. Pero lo que se va a juzgar es el caso Ecoteva. Yo lo estoy llevando al juzgamiento. No interoceánica. El caso interoceánica es el que se está llevando en juzgamiento como el caso Ecoteva. En el caso de la interoceánica por el cual fue extraditado Alejandro Toledo es en el cual nos encontramos en juzgamiento. El día de hoy yo he estado en horas de la mañana en el penal Barbadillo llevando a cabo el interrogatorio uno de los testigos importantes de este presente caso. Y le voy a decir una situación aunque a usted le parezca doméstica pero que trasciende el problema que estamos viviendo actualmente con el cambio del fiscal Rafael Vela y la asunción de la fiscal superior Marena Mendoza nos han retirado las unidades vehiculares que teníamos para trasladarnos al penal. Probablemente para usted le parecerá una cosa menor pero no tenemos el día de mañana cómo desplazarnos al penal Barbadillo bajo condiciones de seguridad. Estos pequeños detalles que probablemente para la ciudadanía no lo perciben es complicado llegar a la verdad y es una manera de ejercer presión sobre la decisión que pueden adoptar los fiscales. ¿Quién ha tomado esa decisión? Bueno, los nuevos coordinadores que están asumiendo los cargos. La señora Mendoza. La señora Mendoza. ¿Con qué argumento retira el transporte? El fiscal coordinador de lavado de activos ambas fiscalías estaban bajo la coordinación del fiscal Rafael Vela Barba desconocemos las razones es lo que me acaban de informar no hay una unidad vehicular mire, no quiero que esto parezca una situación doméstica una situación propia pero... Es acoso es hostilidad es poner trabas en el camino en vez de facilitar el trabajo. El tiempo corre y yo quisiera preguntarle algo la opinión pública lo conoce usted está hace años en estas batallas y aunque algunos lo critican de lentitud de pocos resultados etcétera ha dado pruebas de amar su oficio y de tratar de hacerlo de la manera más íntegra posible ¿qué desea usted para la fiscalía? ¿qué desea usted que pase? ¿qué le parece verosímil que pueda suceder de manera que los urbanos tengan confianza en sus fiscales? Bueno no van a tener confianza bajo la jefatura de Patricia Benavides creo que urge la remoción de dicha fiscal no ha dado un gesto en favor de la sociedad ni en favor de la institución renunciando al cargo creo que queda en los entes competentes que la puedan remover no va a haber garantía de autonomía ni de independencia de los fiscales de realizar su labor señor José Domingo Pérez fiscal provincial del equipo especial que ve los casos de la bajada muchas gracias por estar acá y ojalá que la solución vaya en el sentido de transparencia y ética en las instituciones del estado no podemos dar ventaja al crimen ni a la corrupción muchas gracias por su presencia acá y muy bueno